AFP 10 de febrero de 2018 12 y 38 del mediodía el Paris Saint Germain cumplió la misión y se llevó los tres puntos de su visita a Toulouse con un 1-0 gracias a un tanto de Neymar, este sábado en la vigésima quinta jornada de la Ligue 1, a cinco días de la visita al Real Madrid en la ida de octavos de la Liga de Campeones. En ausencia del uruguayo Edinson Cavani, reservado por Unai Emery para Madrid debido a unos dolores en la cadera, Neymar fue el protagonista con su tanto en el minuto 68, cuando recibió en el lateral del área un pase largo del argentino Ángel Di María y, tras una serie de regates, encontró el hueco para un tiro cruzado que se alojó en las redes tras tocar en un defensa. Neymar envió además el balón al palo en el 78, y al larguero en el 80, pero su gol terminó siendo suficiente para que el PSG consiguiera el triunfo. El astro brasileño suma 19 dianas en lo que va de Ligue 1 y se acerca a apenas dos de su compañero Cavani, 21, el líder de la tabla de máximos anotadores del campeonato. El equipo de la capital, líder destacado, suma ahora 65 puntos, ampliando su ventaja como líder de la Ligue 1 a 13 puntos sobre el Marsella, segundo, que el viernes había empatado 2 a 2 en Saint-Etienne. Los marselleses pueden incluso perder el segundo puesto este sábado, si el Mónaco, tercero a dos unidades, vence en Anguers. En cualquier caso, el Paris Saint-Germain habrá ampliado en esta jornada su margen como líder y habrá dado un nuevo paso más hacia la reconquista del título nacional. La victoria en el campo del Toulouse, décimo quinto, permite al equipo afrontar con tranquilidad el gran desafío del Santiago Bernabéu, que el Paris Saint-Germain visitará el miércoles en busca de un buen resultado que le permita soñar con derribar al vigente campeón del máximo torneo continental. ¡Gracias! ¡Gracias!